Llega, consejales, no. Entonces pasamos al artículo 20, parecido al 12, ¿no? Artículo 20, consejales. Facultades del alcalde. Autorices del alcalde municipal hasta el término de la vigencia del plan de desarrollo 31 de diciembre de 2023 para contratar, celebrar convenios y comprometer el gasto a nombre de la entidad territorial para la debida ejecución y cumplimiento del presente plan de desarrollo. Estas competencias están en cabeza del alcalde municipal, quien podrá delegarlas en funcionarios de nivel directivo o quienes hagan sus veces y sean ejercidas teniendo en cuenta las normas del Estatuto de Contratación y las demás disposiciones legales vigentes. Parágrafo. Las facultades concedidas en el presente artículo C sujetarán a lo establecido en la Constitución Política y la Ley. Entonces, aquí lo que se quiere es suprimir o modificar que quede el parágrafo que leí último. Que quede el parágrafo, o sea, que se suprime el artículo y quede el parágrafo como artículo. No sé si de pronto, perdón, le dé de nuevo el parágrafo o le quedó claro. Gracias, don Chavo. Parágrafo. Las facultades concedidas en el presente artículo se sujetarán a lo establecido en la Constitución, la Política y la Ley. Considerarles, solamente discusión, la proposición de modificar este artículo 20. Sigue la discusión. Sigue la discusión. Presidente, pido la palabra. ¿Qué le va a pagar la responsable a la ley? Presidente, ya, con esto, o sea, yo pregunto, ahí que le pregunto. Bueno, creo que debemos de ponerle una fecha de facultades. Porque ahí dice, las facultades concedidas en el presente artículo se sujetarán a lo establecido en la Constitución, la Constitución, la Constitución y la Ley. Podría ser las facultades que tienen, una. Pero el artículo como tal, consideraría que una facultad de hasta cierto término. Concedales, que estas, las facultades que le otorga la Constitución a la Ley y la Ley, no podemos limitarla nosotros como concejales porque se las dé la Constitución y la Ley. O sea, aquí no hay, no está pidiendo, o sea, no le quedan facultades donde diga para contratar en préstito esto, lo otro, convenios, contratos. No queda, queda no la que le otorga la Constitución y la Ley. Como sabemos, en cinco casos específicos, el alcalde deberá solicitar facultades al Consejo Municipal. Voy a nombrar alguno, en contratación de préstito, enajenación de inmuebles, compra de inmuebles. En esos casos hay que necesita autorización por parte del Consejo. Ustedes, miro, que no... Pues ponerle una fecha ahí sería como incoherente, ¿no? Sigue la discusión, concejales. Ahí, ¿cómo quedaría, Presidente? Pues quedaría el artículo. ¿Por qué? ¿Porque tendría que cambiar aquí, comenzando el encabezado del parágrafo o cómo? No, pues ahí quedaría tal cual como está el artículo 20, facultades del alcalde. Las facultades conseguidas en el presente artículo se subentaran a lo establecido en la Constitución y la Ley. Y esas son las que no podemos nosotros limitar. No, nada, claro. Sigue la discusión, concejales. Si no hay intervenciones... ¿Dónde es esto? Lo que habla el concejal, ¿no se va a votar lo que habla el concejal o simplemente se va a votar lo que habla con el Luever? ¿Porque el concejal hace una proposición o solo una discusión? No, pero el concejal es la discusión, lo que va a decir. ¿Sometemos a votación la proposición esta por el concejal del Luever? ¿Su voto, concejal Guilla? Positivo, Presidente. ¿Su voto, concejal Heiro? Positivo. ¿Su voto, concejal Rubín? Positivo, Presidente. ¿Su voto, concejal Legislato? Me quiere que yo estaba en el otro, estoy como conmovil un poquito. Me necesitaría como una mejor explicación sobre este artículo. Yo estoy en ser, hermano. Entonces, necesitaría desde esas palabras, si voy a modificar o... Mejor si yo estoy... Listo, Gonzalo. Se está haciendo la modificación. Listo, Gonzalo. Voy a darle la explicación por respeto y por todo esto, pero cuando se somete una proposición o un proyecto a votar yo, el concejal debe limitarse a votar positivo o negativo, pero lo va a explicar. Sí, el concejal de lo que propone es modificar el artículo 20, suprimirle el... Mejor dicho, todo el artículo 20 y que el parágrafo quede como artículo 20. ¿Sí, me entendió? Ya, sí, señor. Gracias. Listo, Gonzalo. Su voto, Gonzalo. ¿Puedo sacar positivo? Su voto, concejal Héctor. Positivo. Su voto, concejal Alex. Negativo. Su voto, concejal Esluer. Positivo, presidente. Su voto, concejal Deiner. Positivo. Su voto, concejal Esaí. Positivo. Mi voto también es positivo, secretario. ¿Se dan nueve votos positivos y uno negativos? Siga, concejal Esluer.